Las elecciones en el Estado de México para elegir gobernador y en la que ganó el PIB con Herbil Ávila, pues realmente fue un éxito electoral de gran magnitud que realmente trascendió en el ánimo nacional. Con esto ya se prevé que el candidato del PRI a la presidencia de México será sin duda Enrique Peña Nieto. Todo el mundo esperaba este proceso electoral en donde podría ganar el PRD, la candidatura a la gubernatura o el PAN. Finalmente los dos partidos cayeron a fondo tanto como el PRD y el PAN y la figura aquella mítica de Andrés Manuel López Obrador se ha echado a un lado y ha caído de una manera precipitada. En este caso, como se está viendo en estos momentos en los análisis que se están haciendo en el Estado de México con las elecciones, en este caso Tabasco también tiene mucho que ver, puesto que se está pensando el hecho de que se homologuen las elecciones con la elección federal. Y ahí realmente podemos ver ya a partir de este momento cómo serán las elecciones en Tabasco el próximo año 2012 para que el PRI edica su candidato a la gubernatura de Tabasco. Sin duda el gran capital político que tiene el gobernador Andrés Gadiel Melo es muy significativo y va también a competir muy fuertemente con el PAN y con el PRD y que el candidato, aquel candidato que integra toda la fuerza y la presencia que tiene el Miguel Ávila, como en este caso se está mencionando, se ha mencionado en muchas partes el que pudiera ser Humberto Mayán Canabal el próximo candidato a gobierno, vamos a tener también una elección que va a impactar mucho y que se puede hablar mucho de ese caso, puesto que es un candidato que trae una figura muy fuerte en el ánimo social. Pero sobre todo en el caso del gobernador Andrés Daniel Melo que tiene un gran control político y tiene esa capacidad de vislumbrar los momentos y las circunstancias para actuar. Creo que en el caso del Estado de México lo vamos a tomar nosotros como una referencia para poder seguir analizando las cosas relacionadas con Tabasco, con Erugiel, con Andrés Manuel López Obrador, con el PAN y con Andrés Gabriel Melo.